Hoy te voy a mostrar los músicos mejor pagados del 2017 Número 7 Justin Bieber A este cantante o lo odias o lo amas Como quiera que sea, debes saber que Bieber encabeza la lista Ya que este 2017 ganó 83,5 millones de dólares Número 6 Este famosísimo grupo de rock nació en 1985 Y sin lugar a dudas, gracias a sus buenos ritmos Ha conseguido mantener un estatus importante hasta hoy en día Este año, esta banda de rock ganó 84 millones de dólares Número 5 Coldplay ¿Quién no recuerda Coldplay? Este grupo nos ha dado algunas de las canciones más memorables de la historia Sin duda, tienen un lugar merecido en la lista En 2017 ganaron la cifra de 88 millones de dólares Número 4 The Weeknd The Weeknd es un cantante canadiense que se encarga de explotar los sonidos del rap y el hip hop Con miles de seguidores alrededor del mundo Este cantante ganó en el 2017 ¡92 millones de dólares! Número 3 Drake Drake es un rapero de origen canadiense Y aunque mucha gente por ahí asegura que lo mejor del rap ha quedado en el pasado Drake intenta demostrarles que están equivocados En 2017, este cantante ganó 94 millones de dólares Nada mal ¿No crees? Número 2 Bey Jones Bien, creo que no queda mucho que decir sobre Bey Jones La carrera de esta cantante habla por sí sola En 2017, Bey Jones ganó nada más y nada menos que 105 millones de dólares Número 1 Diddy Sí, créalo, ¿no? El rap se quedó en el puesto más alto de la lista Diddy es conocido alrededor del mundo No hay duda de que habrás escuchado alguna de sus canciones en la radio Este músico ganó 130 millones de dólares en el 2017 Hey tú, ¿por qué no te suscribes a mi canal? Tengo montones de videos que mostrarte sobre terror, amor, videojuegos, misterios y más También puedes escribirme o unirte a una de mis redes sociales Platica conmigo, escríbeme una canción o lo que quieras ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!